El taxidermista Juan Campos, oriundo de Monte Grande, ofreció en las instalaciones del Museo Caquel Winkul una demostración de taxidermia ante alumnos del Colegio Mauro Golén. Muchas gracias por haberse acercado en este día tan bonito aquí al museo. Le vamos a agradecer en primer lugar al señor Juan Campos, que muy generosamente está hoy con nosotros para hacer esta demostración de taxidermia. Bueno, primero escuchemos al señor Juan, que nos va a contar un poquito cuál es su trabajo, su hobby, esto que hace. Y bueno, después si alguno le quiere hacer una preguntita, levantamos la mano ordenadamente y le preguntamos a Juan. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, muchas gracias y le vamos a dar un aplauso a Juan. Para hacer este tipo de cosas, tenés que tener tres cosas que son las fundamentales. Primero, tenés que tener estómago. Segundo, tenés que tener mucha, mucha, mucha paciencia, mucha tranquilidad principalmente para trabajar, para cuerear. Que yo lo que trabajo es con un bisturí, que es una herramienta sumamente cortadora, corta muchísimo y a donde me equivoco toco el cuero y me mandé una macana que ya no la puedo reparar. Y como base fundamental, tener gusto. Gusto para darle una vida, para darle una expresión, para darle... No hay que olvidarse que es un animal que está muerto y hay que darle vida y tratar de llevarlo a la mejor postura que pueda tener un animal cuando está vivo. Acá me han abierto las puertas del pueblo. Me encontré con muchísima gente muy macanuda. He hecho infinidad de trabajos muy buenos. El que más siempre lo digo fue fueron dos animales. Uno fue un pavo real que lo hice con el abanico abierto, con la cola abierta. Salió, quedó espectacular. El dueño cuando lo vio no podía creer. Ese fue uno. Y otro fue un amigo que me trajo un águila. Un águila de la sierra, un águila este... enorme. Yo con los brazos abiertos no le alcanzaba a tocar las puntas de la sala. Este animal lo había hecho con una posición digamos agresiva. Una posición pero me faltaba algo. Me faltaba un toque de... Entonces conseguí una paloma una paloma blanca una paloma de abanico y la embalsamé porque la tuve que poner sobre un tronco de caldén un tronco de como de 15 pulgadas porque era tan grande tan alta que me movía cualquier cosa. Y había que hacerla digamos de la mejor forma que estuviese en la vida digamos donde ella se manejaba. y bueno la embalsamé la paloma la hice con la cabeza hacia abajo del tronco digamos con una garra que era casi tan grande como mi mano medio la tenía tapada en el centro del pecho le hice un hueco entre las plumas le puse vela de... cera de vela y después la coloreé con pintura de las uñas quedó dantesca porque la verdad quedó dantesca le puse unas plumas en el pico la forma que te miraba como amenazante ¿viste? te digo de que bueno después chancho jabalí ciervo antílope otra de las cosas que me quedó muy bien fue un bambi un pichoncito de antílope también quedó muy 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 bonito y bueno después qué sé yo gato monté puma que eso no se me viene en este momento la memoria ¿viste? pero afortunadamente mucho mucho trabajo tuve y no es por jactancia sino de que te digo de que mis trabajos se conocen en muchas partes del mundo por eso te digo esto no es una cosa muy difícil pero es una cosa que la tenés que tomar con mucha delicadeza tomarla con que te tiene que gustar la zoología te tiene que gustar los animales ¿entendés? y bueno no sabría más que decirte